Es una estrella, el Dani. Está entrando a la bombonera, ¿no? No es Santito que le metió. ¿No? Un crack. ¿Esto es ahora? De negro, con el calor. Hace cinco minutos, bueno. No va más esa moda que en verano no se usa negro. No, no es con el calor. No, digo, aparte ahora las telas tienen elementos que rechazan el sol. Incluso muchas de ellas, hay algunas marcas que ya trabajan todas con protector. Mirá vos. Vienen con protección solar. Las remeras. Y Angelice creo que las puede comprar, creo, ¿no? Bueno, ahí está el presidente Boca llegando al entrenamiento. ¿Cuándo será el conclado de Conriquielme? Esto es una incógnita, porque llegó esta mañana de un viaje muy largo. Ahí está mostrando muy buena habilidad física. ¡Mola! ¿Por qué te reís? No, eso no sirve. No, cualquiera salta de esa manera, de esos escalones. No, no, me llama la atención que justamente vos prestes atención en esos detalles. En el aspecto físico, me gustó cómo subió la escalera. Eso habla de una persona activa, que tiene ganas de ir para adelante. Y si vos lo podés subir de forma cancina, es todo un mensaje. Totalmente. Este lo sube rápido. Optimista, con ganas, con fuerza, con energía, con conducción. Con presidencia, eso, eso.